... Quiero hablarles de este libro... ...grandes traidores a España... ...desen más cara a los Judas... ...que nos han traicionado a lo largo de la historia... ...son pasajes históricos... ...en los que vemos como diversas personas... ...a lo largo de la historia de España... ...han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores... ...en España no solamente hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado... ...que se acepte como cierta... ...una falsa leyenda negra... ...pero también hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes... ...directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor... ...este libro por tanto es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar... ...a los enemigos del presente... ...una lectura más que recomendable... ...y tenemos que hablar de encuestas... ...hoy hemos conocido dos... ...una del diario ABC... ...y otra de La Razón... ...y ambas coinciden... ...en otorgar mayoría absoluta... ...al tridente formado por el Partido Popular... ...Ciudadanos y Vox... ...y echamos un vistazo... ...por ejemplo a la de GAT3 para ABC... ...que nos muestra una comparativa con respecto a las anteriores... ...nos muestra los resultados en las elecciones del 26-J del 2016... ...la última prospección que hicieron en diciembre... ...y la de enero... ...le está otorgando... ...la victoria al Partido Socialista... ...con 111 escaños... ...con una subida de 7 escaños con respecto a la anterior... ...y muy notable con respecto a los 85 actuales que tiene en el Congreso de los Diputados... ...al Partido Popular le da 97... ...también le da crecimiento con respecto a su sondeo de diciembre... ...pero evidentemente una bajada notable con respecto a los 137 que tiene actualmente en el Congreso... ...tenemos un Podemos claramente a la baja... ...baja 7 con respecto a la situación anterior... ...y bastante más con respecto a sus 71 reales en el Congreso... ...y un Ciudadanos... ...bueno, que baja con respecto a lo que le habían planificado en diciembre... ...habían previsto que tendría... ...pero lógicamente con un ascenso muy notable con respecto a los 32 que tiene en la actualidad... ...con respecto a Podemos... ...que como saben no tiene actualmente representación parlamentaria... ...de los 19 que le dieron en diciembre... ...le están dando ya 23... ...con lo cual nos encontramos con una suma entre el Partido Popular... ...Ciudadanos y Vox... ...que alcanza los 181 escaños... ...más que sobrada mayoría absoluta de los 173... ...si nos vamos a la otra encuesta... ...a la que publica hoy el diario La Razón... ...nos encontramos con unos números que también otorgan una suma notable... ...como pueden ver al PSOE se le otorga entre 97 y 99 escaños... ...al Partido Popular 98-100... ...les da un empate técnico en cuanto a porcentaje... ...con muy ligera variación en cuanto al número de escaños... ...Ciudadanos estaría entre los 63 y los 65... ...para Podemos está entre 45 y 48... ...y a Vox le está otorgando entre 17 y 20... ...eso quiere decir que la suma de los tres... ...tanto de PP, de Ciudadanos como de Vox... ...daría una suma de entre 178 y 185... ...según si tomamos la parte más baja o la más alta de la arquilla... ...es decir, en ambos casos estaríamos otorgando una mayoría absoluta... ...a estos tres partidos... ...en caso de que quisieran reproducir la fórmula andaluza... ...que Javier, tú siempre pones en duda... ...de que sea aplicable en todas las circunstancias. Yo pongo en duda de que Ciudadanos... ...apoya al Partido Popular o a Vox. Porque en alguna de estas opciones... ...un ciudadano sumando con PSOE y Podemos... ...también podría otorgar la mayoría hacia el otro lado. Y yo creo que Ciudadanos está mucho más cómodo... ...apoyando al PSOE que apoyando al Partido Popular... ...con lo cual no hay que descartar ningún escenario... ...y otra cosa es que en esa mejuje... ...Ciudadanos se quiere acercar, por ejemplo, a Podemos... ...y eso quizás sea el elemento discordante... ...pero igual que se habla de una mayoría entre PP y Ciudadanos... ...se podría hablar de una entre PSOE y Ciudadanos... ...con el apoyo externo de Podemos. Esa sería otra mayoría exactamente igual. Y Macron, por ejemplo... ...digo Macron, porque es el que marca la política de Ciudadanos... ...Albert Rivera ya ha dicho que de alianzas con Vox... ...nada, con lo cual sería más factible la primera alianza... ...quiero decir, la alianza con el PSOE... ...y con el apoyo externo de Podemos... ...que la alianza con el Partido Popular. Esta mañana, Albert Rivera la ha entrevistado en la COPE... ...y Carlos Herrera le ha preguntado justamente acerca de eso. Señor Rivera, ¿usted apoyaría a un gobierno de los socialistas? Y la verdad es que la respuesta de Albert Rivera... ...ha sido muy contundente en contra de Pedro Sánchez... ...pero no excesivamente clarificatoria... ...en cuanto a un PSOE sin Pedro Sánchez. Lo que sí que creo que está claro es que Ciudadanos... ...va a gobernar este país y vamos a ver con qué fórmula. Lo que está claro también, por otro lado, es que Sánchez es un obstáculo. Es decir, Sánchez se ha convertido en un impedimento... ...que ha embarrado el terreno de juego de la política nacional... ...que ha vuelto a la política de los bandos... ...que ha vuelto a la política de darle alas al separatismo... ...y a los populistas. Y yo creo que Sánchez es ese obstáculo... ...es ese impedimento para normalizar de nuevo las relaciones... ...entre partidos constitucionalistas, los grandes consensos de Estado... ...las grandes reformas que hay que hacer. Es muy difícil con un presidente sectario sentarse a hablar. Y por tanto también el sectarismo de Sánchez me parece hoy en día... ...un obstáculo para el constitucionalismo. Así que el objetivo es sacarle, ganarle y formar un gobierno. Bueno, la entrevista continuaba... ...Carlos Arrella insistía... ...y tampoco se aclaraba si podría pactar con otro PSOE. Lo que sí dejaba claro es que no pactaría con un PSOE de Pedro Sánchez. Pues lo va a comer a Pedro Sánchez porque va a estar... ...no se va a ir, tampoco tiene ninguna presión para echarle... ...encima va a subir, no como Susana que puedo bajar... ...o sea, Pedro Sánchez va a sacar casi seguro más diputados... ...por lo tanto va a decir, dejo al PSOE... ...no con el peor resultado de la historia... ...sino con uno un poco mejor... ...así que estará henchido de orgullo y de placer... ...no va a dejar jamás ese cargo... ...desde luego con esos resultados... ...por lo tanto, Albert Rivera lo que tiene que decidir es... ...si efectivamente está dispuesto a hacer un pacto como la andaluza... ...en el cual no apoya pero hace que esté ahí... ...con Vox... ...o si esa fórmula le vale también para España... ...como efectivamente decía Javier... ...vale, no te preocupes, yo no apoyo a Podemos... ...pero hago un pacto independiente... ...porque si eso es lo que hay que hacer... ...no se hace tres pactos... ...uno contigo, otro contigo, otro contigo... ...lo cual es una estafa al ciudadano... ...porque no sabes cuál de los tres pactos a la hora de votar... ...se va a imperar... ...pero si esa es la excusa para Albert Rivera... ...pues chapo... ...ahora, que si es una línea roja Vox... ...porque se lo dicen... ...desde donde sea... ...y es una línea roja Pedro Sánchez... ...pues ya puede sacar mayoría absoluta a Ciudadanos... ...en sí mismo... ...o olvidarse de posibilidad de gobernar en general... ...pero yo creo que... ...perdóname... ...que la estrategia de Ciudadanos... ...es precisamente eso... ...lo que está diciendo es... ...ataca a Pedro Sánchez... ...pero no al votante socialista... ...yo creo que lo que... ...es que el PSOE es Pedro Sánchez... ...y Pedro Sánchez es el PSOE... ...que ahora mismo no hay otra cosa... ...pero que él lo que le va a disputar... ...es ese espacio a Pedro Sánchez... ...es que en el PSOE no se... ...no se atisba una posibilidad de... ...de oposición interna... ...de alguien que pudiera emerger y desplazar a Sánchez... ...porque como dice Alberto... ...es decir... ...Pedro Sánchez va a sacar más escaños... ...y él dirá... ...oye que yo lo cogí esto con 84... ...yo lo dejé esto con 84... ...bueno, lo dejé... ...lo retomé... ...y ahora vuelvo... ...después de manejar los mandos del Estado... ...que esos son muy importantes... ...de cara a unas elecciones... ...y lo dejo en más de 100... ...pues hombre... ...además esa barrera casi psicológica... ...entonces ahí lo que está por ver... ...que yo admito que no soy capaz... ...de augurar ni una cosa ni otra... ...es dónde se va a situar Ciudadanos... ...porque sí que es cierto... ...sí que es cierto que ellos... ...ya en Cataluña... ...con Valls y Macron al fondo... ...ya han impulsado un cordón sanitario anti-Vox... ...bien, pero es que... ...si se supone... ...esto todo es una suposición, ¿verdad?... ...que la única posibilidad de gobierno es... ...sin mezclarte con separatistas... ...que son los que les pegan luego... ...en Torrella de no sé qué... ...en el pueblo ese del otro día... ...pues tienes que unirte entonces... ...a PP y a Vox... ...porque tampoco te da... ...todavía con PSOE... ...o sea que bueno... ...quizá todos sean una especie de escaramuzas... ...indefinidas para intentar... ...pues contentar a todos a la vez... ...y llegar lo mejor posible a esas elecciones... ...es un juego puramente electoralista... ...pero eso sí, los pactos... ...que como además insisto otra vez... ...en estar de acuerdo con Sotillos... ...es un engaño porque uno vota... ...metes la papeleta y vete tú a saber... ...y luego qué tiene que ver los resultados... ...de ese colectivo con la gobernabilidad... ...como acabamos de ver por ejemplo en Andalucía... ...pues ahí está la madre del Cordero... ...¿qué va a hacer Ciudadanos?... ...es una auténtica incógnita... ...es un partido europeísta... ...con unas conexiones cada vez más evidentes... ...con un europeísmo pues que la aleja en gran medida... ...de su origen que fue combatir a los nacionalistas catalanes. De todas formas yo lo primero es que estoy muy contento... ...hombre es una situación muy volátil la política en general... ...y en España ahora más... ...entonces lo que vemos aquí la semana que viene pasa X... ...y se cambia todo... ...entonces esto no se puede asumir como un fijo... ...pero en caso de que esto ocurra... ...a mí me contenta muchísimo... ...pero muchísimo que por primera vez yo creo... ...en España no dependamos de independentismos... ...para hacer un gobierno... ...y para que se forme un gobierno... ...y para tomar decisiones en el Congreso... ...que no se dependan de los independentistas... ...y que ellos digan lo que quieran... ...en ese caso estoy muy contento... ...creo que Ciudadanos... ...si es un partido de centro... ...que es lo que se dice... ...pues quiera coger... ...de la izquierda y de la derecha... ...de la izquierda va a coger del PSOE... ...y ellos asumen... ...y creo que asumen bien... ...de que el Partido Popular... ...con Vox mordiéndole la oreja... ...se va a mover un poco hacia la derecha... ...cosa que estamos viendo que está ocurriendo... ...y no puede cubrir todo... ...no es un... ...y entonces va a dejar un espacio libre allí... ...donde Ciudadanos quiere comer... ...y quiere comer del PSOE... ...y quiere comer del... ...¿cómo como del PSOE?... ...pues precisamente acercándome a ciertas posturas... ...porque también el PSOE va a tender... ...va a tender a ser muy... ...Sanchezisiano... ...entonces ahí la estrategia que dice... ...oye aquí me va a venir un montón de gente... ...tengo que darle la bienvenida de alguna manera... ...entonces a mí eso me contenta muchísimo... ...y me contenta muchísimo... ...que en este caso el bloque... ...porque estamos hablando de un bloque... ...y los bloques están cambiando... ...que el color general de España vaya cambiando... ...bueno hay otra posibilidad... ...que no lo hemos explorado todavía... ...aunque está por ver claro... ...que el PSOE subiera lo suficiente... ...para que con los votos de los nacionalistas... ...que es como está ahora más o menos... ...llegara al poder... ...en ese caso no hay ninguna duda... ...de que hay todo lo que va a hacer... ...Ciudadanos es irrelevante... ...seguimos igual que ahora... ...es decir que ahí la cosa se va a dirimir probablemente... ...entre qué ocurre con Podemos en gran medida... ...Ciudadanos es un partido poco de fiar... ...y es un socio poco fiable... ...Javier Galway comentaba una cosa... ...en España se ha pactado con los independentistas... ...porque se ha querido... ...porque no ha habido voluntad... ...ni del PSOE ni del Partido Popular... ...de cambiar la ley electoral... ...es decir, si ha negociado se ha querido... ...que se hubiese cambiado la ley electoral... ...y los aldeanos periféricos... ...me refiero a los partidos independentistas... ...que es el partido de los negocios vascos... ...y los corruptos de convergencia... ...huy se han pintado mucho en algunas de sus comunidades... ...pero no a nivel nacional... ...que por cierto es un insulto... ...a la democracia en sí... ...y es un insulto al extremeño, al andaluz... ...que su voto valía bastante menos... ...porque los 200.000 votos en más congadas... ...suponían tener la llave de la gobernabilidad... ...es decir, que se ha tenido... ...y además precisamente la anti-Hispanía... ...tenía la llave de la ley más importante... ...del Estado español... ...y igual si se ha gobernado con ellos... ...es porque se ha caído... ...están a tiempo, están a tiempo... ...yo cuando me hablan de pactos de Estado... ...y de consenso... ...yo la palabra consenso... ...es una palabra que odio profundamente... ...pero en cambio... ...aquí sí me gustaría que hubiese ese consenso... ...que se pongan de acuerdo para cambiar la ley electoral... ...y lo que pasa es que... ...debe haber intereses... ...o bien por parte de la derecha... ...a la hora de mirar a otro lado... ...cuando les alejaba la vía libre... ...a la familia Puyol... ...para que esquimara Cataluña... ...o bien vas congadas al PNV... ...o no sé lo que ha habido... ...o les ha gustado este mamoneo... ...pero es que se ha gobernado con los independentistas... ...porque se ha querido... ...porque se ha querido... ...totalmente de acuerdo... ...y luego lo que pasa es que... ...han amagado muchas veces... ...siempre desde la oposición... ...bueno hay que cambiar la ley electoral... ...pero claro cuando esa ley electoral... ...es la que te conduce a la silla... ...se te olvida por completo... ...esta es la farsa en la que estamos metidos... ...la convención del Partido Popular... ...que saquen a pasar a José María Aznar... ...obre, pues claro... ...y que Rajoy sea el más aplaudido... ...y que Feijó sea uno de los... ...postulantes a liderar el partido... ...pues es lamentable... ...y lo de Aznar está muy bien traído... ...me siento aludido por un artículo... ...que yo estoy fin de semana... ...que presente en Aznar... ...que fue el que más entregó a los catalanes... ...como una especie de ogro... ...bueno esto es una farsa... ...pero bueno la gente aplaude y es feliz... ...has dicho una cosa Iván... ...que es la clave... ...que es la mejor protección que tiene la ley electoral... ...que para poder cambiarla tienes que ganar... ...gracias a ella... ...entonces claro... ...en sí mismo es perverso... ...porque cómo vas a matar a tu madre... ...que te ha puesto ahí... ...ahora, habla una cosa Javier... ...decías de lo de Ciudadanos... ...yo creo que es que ahí comete un pequeño error... ...porque considera... ...que con un discurso ese antisanchista... ...los bonos, guerras... ...y parecidos... ...esa especie de centro moderado... ...izquierda del PSOE... ...indefinido... ...van a votar a Ciudadanos... ...y eso es un error bastante profundo... ...creer que un votante guerrista... ...por mucho que odie a Pedro Sánchez... ...vaya a votar a Ciudadanos... ...es un error estratégico electoral... ...que igual rasca a tres... ...pero no suficiente como para la deriva... ...que le provoca ideológicamente... ...tener que nadar entre los dos males extremos... ...porque esos votantes del PSOE... ...que odian a Pedro Sánchez... ...son profundamente ideológicos... ...por eso lo odian... ...porque son profundamente ideológicos... ...no, pero ¿sabes por qué lo digo? ...es que porque en ninguna de estas encuestas... ...está el partido más grande de España... ...que se llama Abstención... ...cuando tú la Abstención la pones allí... ...eso ha sido la vida... ...sí, pero esa gente que está ahí... ...miente en ideología y se queda en casa... ...o va a votar... ...dependiendo de lo que tú le digas tu mensaje... ...si ellos, a esa gente que se ha quedado... ...que por cierto el PSOE llegó a tener... ...11 millones y pico de votos... ...no todos están votando... ...muchos se quedan en casa... ...esos son los que tienen que llamar... ...y esos son... ...no el guerrista... ...no, no, no, no... ...la gente que está en casa... ...que son los que por cierto... ...por quedarse también en Andalucía... ...los de izquierda... ...pues ganó el bloque de la derecha... ...en este caso... ...yo creo que Ciudadanos... ...debe llamar a la extensión... ...también, aparte de a otros, claro... ...y está bien, es un mensaje... ...estas especulaciones... ...que esto no son más que especulaciones... ...sobre, como decía Javier... ...Algarra en este caso... ...humo... ...que es que es tremendo... ...este tipo de tertulias... ...no llamemos humo a las encuestas, por favor... ...bueno, bueno... ...los que vivís de ella... ...los que vivís de ella... ...lo podemos considerar ahí... ...pero mira... ...algunas son más humo que otras... ...pero escucha... ...tos a las de Cezanos... ...cómo las llamarías... ...pero Alberto, yo el día de Andalucía... ...el día de las elecciones de Andalucía... ...hice una cosa que nunca había hecho... ...es que me cogí las encuestas del día anterior... ...y hice como una quiniela... ...que era un disparate... ...o sea, un disparate absoluto... ...suelen ser predicciones que se autoniegan... ...sí, no, por supuesto... ...cágame, claro... ...estupendo... ...más humo, ¿no? ...quiero decir... ...quiero decir que estas fotos fijas... ...que es el tópico... ...la foto fija y tal... ...claro, luego está la variable del tiempo... ...es decir que... ...que... ...ya sé que es una película llada... ...pero que ahora mismo... ...en Andalucía... ...ha saltado la sorpresa, ¿no? ...una sorpresa enorme... ...con Vox... ...para algunas encuestas no tantas... ...bueno, no tantas sorpresas... ...pero ninguna se acercó... ...o sea, se mantuvieron con cierta distancia... ...pero a veces no es por culpa del encuestador... ...que la gente también contesta cosas... ...no, no, es que... ...eso está estudiado... ...la gente no siempre contesta lo que piensa... ...ya lo sé, ya lo sé... ...y eso en teoría es un error que desvía... ...y tú lo tratas de calcular, pero... ...a quien así suele decir lo que vota... ...en cambio es un sector más conservador... ...es conservador incluso para eso... ...para decir lo que va a votar... ...y no lo suele manifestar... ...y sobre todo porque... ...totalmente... ...vivimos una época... ...vivimos una época en la que... ...una semana... ...que quiero decir que... ...yo lo que quería decir es lo siguiente... ...que el... ...la situación a la que se ha llegado en Andalucía... ...que ahora es cuando hay que empezar a definirse... ...es muy bonito pactar... ...y decir, pero luego hay que actuar en la realidad... ...eso tendrá un eco... ...a nivel nacional... ...no solamente de fortalecimiento de esos partidos... ...si convencen al personal... ...oye, mira, lo han hecho mejor... ...que el famoso chiringuito andaluz... ...lo que queramos... ...pero también para movilizar... ...que es un poco... ...al hilo de lo que tú decías... ...a ese electorado que dijo... ...bueno, es que en Andalucía es intocable... ...ah no, no, que se la han arrebatado... ...hay que levantarse y ya votar... ...eso es un factor que no se tiene en cuenta hoy... ...ya veremos qué ocurre... ...a parte que efectivamente lo de Andalucía... ...provoca que muchos socialistas voten... ...pero en Andalucía, vamos... ...yo os veo muy felices... ...pero yo considero que gobierna el Partido Socialista... ...en Andalucía... ...que yo felicidad ninguna... ...desde mi punto de vista... ...gobierna... ...hay un presidente del Partido Popular... ...no Alberto, que felicidad de plebeyos... ...que felicidad ninguna... ...ya, ya, pero lo quiero decir... ...porque Ciudadanos, PSOE y Podemos... ...a mí me sale que a la hora de votar parlamentariamente... ...en contra de Vox... ...es mayoría... ...siempre, así que... ...eso me refiero... ...que ese tipo de resultados regionales... ...activan ciertos resortes a nivel nacional... ...que ya veré... ...que con el paso del tiempo... ...pues atenúan o no... ...sí, pero estas encuestas, perdona... ...lo que más las va a cambiar esta... ...es en mayo... ...o sea, con los resultados de mayo... ...esto puede hacer así... ...y dar una vuelta total... ...porque se van a ver pactos... ...se van a ver sorpresas... ...van a desaparecer partidos... ...esta es la que yo menos creería... ...yo creería más las de mayo... ...las que son locales... ...las que son regionales... ...porque esas sí nos están ya... ...acercando a lo que va a ser la realidad en mayo... ...luego esto ya... ...aparte que esto puede ser dentro de... ...2020... ...¿cuándo? ...media hora antes de que se vence el plazo... ...seguro que habrá una opción de retrasarlo un poco... ...a Moreno Bonilla le quedan seis meses... ...de presidente de la Junta de Andalucía... ...a Moreno Bonilla después de mayo... ...le empieza el tic-tac para él... ...dependiendo de los resultados aquí... ...sí, evidentemente... ...hasta las elecciones municipales y autonómicas... ...nadie va a ver nada... ...que coja el falcon andaluz... ...ni nadie se va a mojar el exceso... ...pero después con el nuevo mapa... ...que establezca las municipales y autonómicas... ...ya veremos cuál es la relación entre partidos... ...sin duda, ¿eh? ...que haga como el rejón y se vaya colocando... ...que vaya buscando el resuelto... ...porque efectivamente a partir de mayo... ...insisto, Ciudadanos le va a dejar caer seguro... ...no nos hemos fijado que la marca electoral a nivel nacional... ...sería más España... ...que también, oye... ...puede sonar espectacular... ...más España... ...más España... ...en fin, vamos a seguir muy pendientes... ...de la situación política... ...al igual que estamos siempre pendientes... ...de este drama que se están produciendo en las calles... ...fundamentalmente de Madrid y de Barcelona... ...hoy en Madrid seguía ya por octavo día consecutivo... ...la huelga de los taxistas... ...amanecía el día con el pasillo de la Castellana... ...absutamente colapsado... ...han tenido que liberarlo... ...manifestación después frente a la sede del PP... ...en la calle Génova... ...después en la Puerta del Sol... ...y a la espera todavía... ...de que haya una solución a este conflicto... ...pequeña pausa y les contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!